Lo tenemos en línea, no lo vamos a hacer esperar más, al director de Ambiente, Héctor Creparula. Bienvenido a Informadísimas Andrés. Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Muy bien, Héctor. A ver, vamos a compartir una pregunta recurrente de parte de nuestra audiencia, que es, bueno, saber cómo están funcionando los puntos limpios, porque con el tema de aperturas y cierres de pandemia, por ahí se ha perdido un poco el horario. Bueno, estamos funcionando de 8 a 2, de lunes a sábado, y de 9 a 1 a los feriados. Ajá. Bien. ¿Todos? ¿Todos el mismo horario y el mismo día? Sí, sí, todos, todas las estaciones. Si te parece, Héctor, porque por ahí hay gente que se suma nueva, que no sabe, ¿nos podés decir cuántos puntos limpios y en qué lugares están ubicados? Y la red de puntos limpios fijos es, tiene 6, bueno, Santa Palina 400, Darraguere Jurado, Pastero 1150, Lungui 1950, Delegación de Vela y Delegación de Gardey, Corralón. Bien, esos fijos, y después están los itinerantes. Después tenemos 16 itinerantes y también tenemos el punto limpio móvil para los eventos, y 5 puntos limpios de escuelas. Ahora, ¿cómo se entera la gente de estos puntos limpios móviles? No, generalmente ahora, en estos momentos, está trabajando en eventos, básicamente. Digamos, por ahí cuando nos permite los tiempos y eso, por ahí se lo puede ver en alguna estación de servicio, pero no es continuo, digamos, básicamente en los eventos. Ajá. ¿Se puede, o ya se tiene un número, Héctor, para conocer, bueno, cuánto ha sido todo lo descartado por los tandilenses durante este año, y qué fue lo que más por ahí se lleva a estos puntos? Y nosotros tenemos más o menos un promedio entre 5 y 6 tabeladas mensuales, perdón, diarias, y vidrio, cartón y plástico, por ahí es lo que más se lleva, en menor medida metales, tetra. También nosotros tenemos mucho electrónico, también, que por ahí somos los únicos que juntamos, digamos, electrónico en general. Sí. ¿Y qué se hace, contarle a la gente, qué se hace con todo ese material que ustedes reciben? ¿A dónde va? Y nosotros tenemos para cada material, digamos, o grupo de materiales, hay distintas instituciones a las cuales nosotros a diario les llevamos. Estación protegida con los plásticos, papel y cartón sianes, electrónicos, digamos, procesamos en Santa Marina junto con la universidad, y así de todo. Dorado, vidrio, punto verde, telopold también, punto verde, tetra y metales, la cooperativa de recicladores. Cada uno tiene un material a donde nosotros a diario llevamos. Bien. Esa es, digamos, nuestra función. Si bien, copiar y entregar. Ajá. Ahora, ¿es importantísimo el número que nos acabás de decir? ¿Seis toneladas diarias? Sí, sí. Y en esta época por ahí empieza a aumentar un poquito porque hay algunos consumos como lo que es bebida. Sí. Que, bueno. Se consume más por el calor y se descarta más. Ahora, ¿es importantísimo entonces que esto no se destine al relleno sanitario? ¿Qué es lo que hemos visto en campaña, Héctor, de algunos candidatos? ¿Es decir que, bueno, que estamos al borde del colapso en lo que se entierra en ese lugar? Sí, no sé. Nosotros en la dirección de Mediambiente trabajamos con los recuperables, digamos. Es obvio que en mayor medida cuanto más recuperable nos llegue, digamos, más vida se le dará o más espacio generará. El recuperable igual es un porcentaje menor. No, digamos, no está en la solución, digamos, si nosotros recuperáramos el 100% o captáramos el 100% de los recuperables, igual habría un 80, 85% de lo que se seguiría tirando. O sea que, digamos que se necesita buscar otro predio. No, lo que se necesita hacer, a ver, relleno sanitario en cierta medida va a haber siempre. Entonces, lo que se puede plantear y lo que se intenta plantear y lo que buscamos nosotros en la dirección, en todo caso, es ir captando algunos materiales que son recuperables, no solo lo que llega a punto limpio, sino también en el futuro, digamos, con un proyecto que tiene que ver con ramas y con neumáticos, tratar de que no lleguen. Ahora, Héctor, vamos a la realidad. No todo el mundo tiene la disponibilidad ni de tiempo, ni de auto, ni de vehículo para llevar las cosas a los puntos limpios, que para la ciudad que es, tampoco es que hay tantos puntos limpios, no te quedan muy cercanos, la verdad. ¿Cuál lejos estamos de uno poder separar en su casa, en origen, con dos bolsitas y dejar, y que sea, bueno, quien recolecta, que diga esto va para reciclar y esto va a otro lado? Y, mirá, después de una mesa que estuve invitado hace un tiempo en la universidad, era un mes atrás en la cual estuvimos sentados muchos de los municipios de la zona, te diría que bastante lejos. ¿Bastante lejos? Sí, bastante lejos. O sea, esto de que hay... ¿Qué revelación de municipios? A ver, te voy a dar un ejemplo, porque, digamos, siempre se consulta sobre cuestiones técnicas y después se termina, viste, sobre todo en la época de campaña. Claro, 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 obvio. Política. Eso es lo que estaba, te quería decir, Andrea, que vienen todos los candidatos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero nadie dice el cómo. La Prida empezó en los años 80. El otro día la directora de Medio Ambiente de la Prida nos comentó al resto de los municipios lo que le cuesta separar en origen. ¿Y es un municipio de cuántos habitantes? Tapalqué dijo lo mismo. Ahora, y en Capital, viste, que están los containers, que vos ponés las cosas en un lado, ¿estamos lejos de eso? Eso es otra cosa. A ver. Yo, nosotros creemos más, digo, cuando digo nosotros, los que trabajamos dentro de la Dirección de Medio Ambiente, Secretaría de la República, en los que más o menos nos dedicamos a estudiar estos temas, creemos más en diferentes sistemas. Podría decir como una cuestión mixta. Sí. Hay una cuestión de contenerización, mayor proyección de lugares donde vos podés llegar. Digo, vos decís, son pocos los puntos limpios, está bien, es verdad, pero hace cinco años era uno y ahora son seis. No, no, a nada, obvio que vamos avanzando, pero la realidad es que mucha gente tira todas las cosas dentro de la bolsa que va al relleno. Claro, sí, sí, pero digo, era uno y ahora son seis, no había ningún barrio y ahora son dieciséis, no había ninguna escuela y ahora son cinco. Sí, sí. Esa, digamos, a lo que... A nada estamos mejor, sí. A tratar de llegar a lo más cerca de tu casa. Y lo de Capital, ¿cómo se puede hacer, perdón, Andrea? Contenerizando. ¿Cómo? Sí, contenerizando, digamos, Capital tiene un sistema de contenerización, lo que hay que hacer es contenerizar, en todo caso se quiere captar por cuadra, por ejemplo. No es lo mismo contenerizar Capital y contenerizar Tandil, digamos. Por ejemplo, nosotros, algunos planes pilotos que se han hecho acá, no es tan fácil colocar un contener en una cuadra. Digamos, se podrá colocar en lugares donde hay edificios, que por ahí molesta menos. Y después en los sectores alejados. Nosotros tenemos un sector serrano y un narcoturístico semiserrano, que no es igual a ninguna ciudad. Digamos, hay que proyectar cosas diferentes, digamos. No es que son todos iguales. Sí, Héctor, ¿y está proyectado, por ejemplo, para Tandil, ¿hay hecho algún tipo de programa y de presupuesto para saber si eso se podría implementar y sería útil en la ciudad? No, la cuestión de contenerización es algo que trabaja la Dirección de Servicios. No sé si tiene proyectado alguna idea, algún desarrollo actualmente. Claro, porque eso lleva a camiones especiales. Digo, cuando hay contenerización... No hay una dependencia, me parece que tendría que articular para ver si algún día se decide hacer eso, porque el presupuesto debe ser considerable. Claro, eso tiene que ver también con una cuestión de costos. Claro. Cambiar el sistema también tiene que ver con una cuestión de costos. Ahora, en contrapartida a esto que nos decís, los seis puntos limpios más los 16 itinerantes, hay varios basurales a cielo abierto. Esto, por supuesto, tiene que ver con una conducta desaprensiva, ¿no? De aquel que va y que arroja cualquier tipo de material en un hueco donde encuentre. ¿Ustedes tienen denuncias de esto específicamente, Héctor? Bueno, nosotros cuando... Ahora, en estos tiempos no, pero cuando hemos tenido, sí, se actúa. Hay dos tipos, digamos, porque por ahí basurar a cielo abierto es un concepto muy amplio. Una cosa es lo que se ve en alguna calle, que en algún sector de la ciudad, que no sé por qué el vecino lo tiene identificado como que se puede ir a tirar. Claro. Entonces, casos sin comparación, casos Jujubi ante el Sara García... Sí, como todos tiran, yo también, una cosa así. Hay puntualizado en algunos lugares. Para eso, por supuesto, está la ordenanza nueva, que ya entró en la aplicación y ya ha tenido, digamos, infraccionado. Si lo ves y tenés el celular a mano, nos podés ayudar. Claro. Trata la ordenanza nueva. Y después tiene que ver con, digamos, basural específico, es lo que sucedió, por ejemplo, en Cerro León. Eso ya es otra cuestión distinta. Eso no es la gente que va y tira. Eso es una persona que tiene un predio que permite que ciertas empresas tiren. Eso es totalmente diferente. Ajá. ¿Y eso está permitido? No, no, no está permitido. No está permitido. No, el único lugar permitido para tirar residuos es la región sanitaria. Héctor, y a ver, el sistema que tenemos, el de juntar la bolsita, ¿esto se puede mejorar? ¿Qué proyección tienen, teniendo en cuenta lo que vos decías, que estamos lejos de la separación en origen? Digo, ¿qué proyección hay más cercana para decir, bueno, mejoramos lo que tenemos? ¿Cómo lo podemos mejorar? Yo lo que pienso es que, digamos, así como ustedes tienen la preocupación, mucha gente tiene la preocupación, y obviamente yo me he dedicado muchos años a esto, también tengo la preocupación. Todavía nosotros entendemos que somos los menos. Primera cosa a tener en cuenta. Digamos, no es que está todo el mundo... Una cosa es que todos digan, sí, tenemos que separar, y otra cosa es que lo hagan. Claro. Vos hablás de un cambio cultural que se tiene que dar en principio y... Yo primero invito a que hagan el trabajo. Se paren, se paren un tiempo, aunque sea una vez cada tanto, no es solamente el punto limpio, también tiene la cooperativa de recicladores, el taller protegido también recibe. Digamos, si te pones a buscar, cada vez hay más lugares donde vos podés llevar. Sí. Prueben eso. Y después vemos, a ver, porque una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Sí. Lo que pasa es que también todo el sistema de la recolección común como tenemos también tiene mucha falencia. Entonces, es como que se junta todo, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que... Digo, esto siempre es una respuesta técnica, digamos, es una idea mía y una cuestión técnica. Las falencias, ¿cuáles son? Yo tampoco estoy muy de acuerdo con el servicio de recolección para que los seis días de la semana, ¿eh? Claro, no. Es que, de hecho, por ahí para optimizarlo habría que dividirlo, ¿no? Por barrios. Para mí es una utilización de recursos, una pérdida de recursos terrible. Sí. Nos hemos tomado esa costumbre, la hemos tenido en los últimos 100 años y hay que cambiarla. Sí, coincidimos en eso. Claro. Claro. Estás acostumbrada a qué pasa todos los días por la puerta de tu casa. Claro. Bueno, eh... Por ahí con tres veces alcanzaría. Sí. Claro. Y que sea más productivo. Que pase esos tres días, sabés que va a pasar y es así. La verdad que da para dialogar mucho. Te vamos a invitar al piso. Sí. Te vamos a invitar al piso, Héctor, porque sabemos que, bueno, tu dependencia no solo trata este tema, sino muchos otros. ¿Cómo no? Cuando quieran. Muy bien. Te agradecemos mucho por este paso por la radio de Canandereco. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, chicas. Hasta luego. Buen día. Buen día. Gracias. Héctor Creparula, director de Ambiente del municipio, pasó por Informadísimas.